Sabes mi amor Sabes mi amor Cuando estoy tan solo Me pongo a pensar en ti Y te estoy mirando Sabes mi amor Cuando estoy durmiendo Yo te estoy soñando Que te estoy abrazando Tú eres mi amor La dueña de mis sueños La dueña de mi vida La dueña de mi amor Sabes mi amor Que yo soy tu amante Que siempre te he querido Y nunca te he dejado de amar Tú eres para mí Lo que necesito Tú eres mi luna Tú eres mi sol Sabes mi amor Que yo soy tu amante Que siempre te he querido Y nunca te he dejado de amar Tú eres para mí Lo que necesito Tú eres mi luna Tú eres mi sol Sabes mi amor Cuando estoy tan solo Me pongo a pensar en ti Y te estoy mirando Sabes mi amor Que cuando estoy durmiendo Yo te estoy soñando Que te estoy abrazando Tú eres mi amor La dueña de mis sueños La dueña de mi vida La dueña de mi amor La dueña de mi amor La dueña de mi vida La dueña de mi vida La dueña de mi amor Gracias por ver el video.